De buena manera culminó el torneo de voleibol de invitación varonil y femenil que organiza el Centro de Formación y Desarrollo del Voleibol de Oaxaca. Los duelos finales en ambas ramas se efectuaron el sábado por la mañana en la cancha de la Agencia de Santa Rosa Panzacola. Primero fue el turno de las escuadras femeniles quienes tuvieron que jugar un triangular para definir a las campeonas de este torneo que celebra su noveno aniversario. A la cancha entraban Unión y Atrevidas buscando conseguir los dos sets para el triunfo. Sin muchos apuros Unión se llevó la victoria 25 a 13 y 25 a 16. Ya con un descalabro Atrevidas se enfrentó a Guerreritas buscando poner su récord en un ganado y un perdido. Pero nuevamente las cosas no salieron en la cancha. Guerreritas venció en dos sets a las Atrevidas 25 a 21 y 25 a 18. Con esos resultados el tercer encuentro resultó ser el definitivo entre Unión y Guerreritas, dos equipos que se brindaron en la cancha de Santa Rosa. Con par de sets bien jugados, Guerreritas sacó el resultado 25 a 23 para consagrarse campeones. Más tarde fue el turno de los varones. La final se definiría a ganar 3 de 5 sets. A la cancha llegaron Lobos B y Centbol A, equipos que demostraron por qué fueron los finalistas. En el primer set la balanza fue del lado del equipo local 25 puntos por 19 de Lobos, que más tarde emparejó el compromiso con un muy cerrado 27 a 25. Marcador que también sería para el tercer set, pero ahora a favor de los locales. Centbol A consumó el triunfo en el cuarto set 25 a 19, consagrándose de esta manera en el torneo del noveno aniversario organizado por el Centbol. Con imágenes de Omar Pérez e información de Pablo Vázquez, MBM Deportes.